Dandil despierta y en el desayuno con el doctor Walter Ponce. Doctor, feliz día primero. Muchas gracias, muchas gracias. Día del médico. Día del médico, sí. Un día hermoso para los que hacemos esta profesión médica. Es maravilloso, ¿no? Porque es la profesión que hacemos con el amor, con la pasión y con una profunda vocación. Es verdad. Si no, la medicina no se puede ejercer. Donde tiene que resaltarse esa actitud altruista y esa actitud humanística en el médico. Que muchas veces nos olvidamos y la vemos que se pierde. Ya sea por la tecnología, por las distintas variantes que va sufriendo la sociedad y toda la actividad profesional. Creo que como en todos los casos, ¿no? Pero en la medicina hay algo que tenemos que resaltar. Es que estamos con la vida. Claro. Me llamó la atención, Walter, hablabas de la tecnología. Ahora entramos en los temas que íbamos a charlar. Correcto. Pero que algunas prepagas están ofreciendo consultas médicas. Telemedicina. Telemedicina, vía webcam. Sí. A mí me dejó, viste, como un poquito asustado. Porque está bien, probablemente algunas cosas se puedan resolver, pero el contacto del profesional con el paciente es algo, me parece, no sé, seré muy antiguo yo. A ver, creo que eso en otros países se hace, es frecuente la consulta online. También, de todas maneras, a ver, son consultas muy banales, nos resulta, a ver, la medicina se hace palpando. Palpando, tocando al paciente. No hay que olvidarse del paciente. El contacto médico-paciente es fundamental. Y uno no va a reemplazar la experiencia y la vieja ejercicio de lo que es la semiología, que es el examen clínico. ¿Cómo se llama eso? Semiología. Semiología. No, no tenemos que olvidar de eso. Claro. Porque eso nos diagnostica más, muchas veces, o nos da la apreciación, más que cualquier otro estudio. No lo podemos reemplazar el examen clínico y el examen físico y el interrogatorio minucioso, viendo la expresión del paciente, de la persona, donde uno la va conociendo. El diga 33 significa mucho más. Bueno, eso es semiología. Claro. Lo que decíamos antes, los viejos médicos lo hacían con un paño en la espalda y escuchaban. Y de eso razonaban la fonética que traducía ese 33. ¿No es cierto? Que no nos tenemos que olvidar de ese examen minucioso. A mí me sorprende cuando, bueno, lo he visto al doctor Ponce y a otros médicos que tienen esta práctica en cuanto a la cantidad de cosas que ellos saben, golpeando en determinadas partes del cuerpo, poscultando, obviamente, con el estetoscopio, pero van tocando y van golpeando y saben cosas. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo? Sí, exactamente. Otros no lo hacen. Hay médicos por ahí, no lo hacen. Pero hay otros que puntualmente quizás saben en qué parte del cuerpo tocar, golpear. ¿Cuánta información sale de ahí? Uno, los otros días me hiciste acordar ahora, porque dijiste que viajabas a La Plata a la universidad. El viernes, exactamente. Y ya te recordé la universidad de Joaquín B. González. Sí, señor. Que es la Universidad Nacional de La Plata. Ahí en la 60. Exacto, en calle 60. Nosotros tuvimos en mi época una escuela muy dura, muy firme, dura en el buen sentido, ¿no? Muy firme, semiologista, desde el maestro Mainetti, Mancino, grandes clínicos y cirujanos, Luchina, donde nos hicieron aprender la semiología desde una forma muy particular. Si algún médico me está escuchando de esa época, se recordará todo eso. Y eso uno lo va aprendiendo y va adquiriendo la experiencia y rescata innumerables signos que después se traducen en síntomas y después en enfermedades, ¿no? Para detectar, lógicamente, antes no había tanta tecnología, hoy la complementamos, pero no la debemos dejar de lado, porque es valiosísimo. Sí, sí, qué interesante. Bueno, allá han llegado mensajes para el doctor Ponce. Antes de arrancar, antes incluso de presentarlo oficialmente, cuando dijimos que íbamos a estar conversando con el doctor Ponce, un gran abrazo por su dedicación en su día a mi gran amigo y médico, Walter Ponce, dice Eduardo. Muy bien, perfecto. Doctor, bueno, vamos a hallar las cuestiones, por ahí que íbamos a charlar. Por suerte, el doctor es jefe de oncología del hospital, además titular del Centro Oncológico de las Sierras. La semana pasada terminábamos con una mala noticia que luego, bueno, fue bueno, por lo menos por el momento, que la clínica Chacabuco deshacía el contrato que tenía con PAMI por los pacientes oncológicos. Luego esto se resolvió, decidió postergarlo hasta que bajen autoridades de PAMI central para tratar de renegociar el convenio. La pregunta es, doctor, como jefe de oncología, ¿podría el hospital hacerse cargo de los pacientes oncológicos? Recordemos que hay cápitas de PAMI que están en el hospital y cápitas que están en la clínica Chacabuco. No sé si es la mitad, no sé qué porcentaje. Creo que son algo de 15.000 o 16.000 tiene el hospital y otras 12.000 o 13.000 la clínica. ¿El hospital podría hacerse cargo en caso de que esto ocurriese de toda la cápita? Bueno, a ver, esto, si bien no tomó de sorpresa porque este convenio ya venía hablando desde hace más de un mes y no sabíamos bien en qué determinaciones, pero creo que la clínica ya había dicho que no lo renovaba en este contexto. Desde el punto de vista de los pacientes, no sé ni la cantidad de pacientes que tendrían en esa cápita, pero lógicamente que de un momento a otro no se le hubiese podido dar una solución realmente buena. Claro, porque hay una cuestión de turnos. Claro, de turnos, el tipo de pacientes que requieren tratamientos en términos, vos sabés bien cómo es este Claudio, que se requieren los tiempos biológicos para los tratamientos, los controles, las muestras de laboratorio, estudios. Entonces, darle turno de un momento a otro, lógicamente que no lo íbamos a poder hacer porque no estamos capacitados, dado el caudal que hoy ya tenemos de pacientes. En el hospital atendemos pacientes no solamente de PAMI, sino los pacientes que no tienen cobertura social y de otras coberturas. Pero tenemos un caudal muy numeroso de pacientes. Al año estamos viendo más de 800 consultas en el servicio de oncología. Y son aproximadamente nuevos pacientes, hay que calcularle que son al año más de 200 nuevos pacientes por año que se van sumando, aún hoy en día. Se me escapó, dijiste el número de consultas. Y 800 o más. Tenemos un registro en el servicio que ya casi superan los mil pacientes que están en controles. O estamos ahí muy cerquita, no tengo los últimos datos de este mes, pero se van sumando. Y de esos mil pacientes, digamos, ¿qué porcentaje es de PAMI? De PAMI seguramente tenemos un 40% o 50%. Digamos que la incidencia es más que 3. La incidencia es alta, es alta, claro que sí. Y uno, lo que prevalece y lo que trabajamos en forma interdisciplinaria en el servicio, lo que no postergamos es la calidad por la cual hemos formado ese servicio, ¿no es cierto? De asistir de la mejor manera, con el menor tiempo de espera en los turnos. Y lógicamente hay una mayor énfasis en los pacientes que están bajo tratamiento, que a eso no les podemos postergar los turnos. Sí, claro, no, ni hablar, ni hablar. Bueno, ojalá que esto se solucione y que no tenga que terminar de la manera que creíamos que terminaba el jueves, ¿no? Porque fue, la verdad, muy angustiante para los pacientes especialmente. Es una situación compleja porque uno está en contacto y lo ve. No es un problema solamente de Tandil esto que ha surgido con el PAMI, sino de casi todo el país. Están todos, incluso, hay ya desde este viernes justito, hubo una convocatoria por la Asociación Argentina de Oncología, dado también en el contexto cómo está dado el convenio, ¿no es cierto? Porque si uno analiza, y si lo analizamos fríamente, una consulta equivale, ¿cuánto vale un café? ¿Un café ahora? Con una media luna. ¿De 80 pesos? Sí, ¿70, 80 pesos? Bueno, eso es lo que vale la consulta médica, en lo cual dejan la vida de un paciente. Perdón, ¿eso le paga PAMI a un médico? Sí, eso es lo que estipula PAMI, exacto, a un especialista. Entonces, eso también... ¿80 pesos? Sí, alrededor de 80 pesos. No alcanza 90 pesos, creo. Entonces, realmente es denigrar la actividad de una profesión en la cual tiene una relevancia altísima en el costo de vida. Sí, la vida del paciente. Exacto. Una eventual readecuación del servicio en caso que PAMI, bueno, no llegue a un acuerdo con la clínica Chacabuco, readecuar el servicio del hospital para atender a estos nuevos pacientes. ¿Cuánto tiempo llevaría, digamos, que... digamos, como... Evidentemente se formaría un cuello de botella que llevaría un tiempo normalizado. Seguro. A ver, desde el punto de vista de edilicio no nos podemos ampliar. Vale decir que los puestos de tratamiento, los puestos son... Sí, sí. ...no podemos tener más. Se podrá poner un sillón más a lo sumo, pero la rotación de pacientes... No olvidemos que el sistema del hospital, todos trabajamos bajo una carga horaria, hay determinados horarios que lógicamente no se pueden cubrir porque tendrían que estar los médicos que somos los responsables del servicio. Entonces, no es fácil, no es fácil solucionar este problema. Ojalá se pueda solucionar como hasta ahora venía y que se le dé la mejor atención a los pacientes. Está el doctor Walter Ponce con nosotros. En un ratito hablaremos también de prevención del cáncer, que siempre es bueno hacerlo. Y nos visitas justo en el Día del Médico. ¿Qué nos dicen acá? Un gran abrazo por su dedicación en su día. Dice a mi gran amigo Walter Ponce, escribe Eduardo. Otro Eduardo. Otro Eduardo. Un placer de ver al doctor, excelente médico, trabajando con él como enfermera, aprendí mucho. Dice, gracias Doc, Marita. Marita, enfermera que aprendió mucho con usted. Dice, lo que dice el doctor Ponce respecto al contacto del paciente, avísenle a los clínicos, por favor. Bueno, hay muchos clínicos que lo hacen, y ocultan y hacen, la verdad que tienen un contacto muy bueno. Otros que, bueno, estarán más apurados. Dicen, ya no se mueven del escritorio, ni ocultan ni toman la presión. Gracias. Bueno, no hagamos, no hagamos todo. No generalicemos. Porque ahí, la verdad, conozco muy buenos profesionales. Pero es cierto, hay algunos que han perdido esta sana actitud. Exactamente. Si quieren comunicarse con nosotros, Rodolfo, ¿cómo lo hacen? 2494062800 es el teléfono de WhatsApp, solamente WhatsApp. Por allí nos dejan mensajes, fotos, imágenes. 2494356289. Y 89, muchas gracias. Pensé que había dicho otra cosa. Usted iba a parar si yo estaba atento. Claro, exactamente. Iñaki Gilaber, otro médico, que lo queremos mucho a José Ignacio Gilaber, dice, una frase del doctor René Favaloro, en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado de la humanidad. Doctor René Favaloro, gran frase que nos acerca Iñaki Gilaber. Exactamente. Sin duda, un precursor y defensor de la medicina humanística, ¿no? Doctor Favaloro. Como no nos podemos olvidar de un referente así y de valorizar en este país que muchas veces se desvalorizan a las personas que han hecho historia en los distintos ámbitos, ¿no? Pero en la medicina creo que es el referente trascendental donde nos dejó tantas enseñanzas y donde dejó su vida. Sí, exactamente. Justamente por un sistema de salud. Exactamente. Defender, ¿no es cierto?, y la ética y sus principios lo llevaron a otro camino, ¿no? No lo pudo soportar. Bueno, ojalá estas conductas, ¿no es cierto?, políticas, porque son políticas, no conduzcan, ¿no es cierto?, en ese mismo sentido y recuerden esas acciones. El doctor Walter Ponce está con nosotros justo en el Día del Médico. Tema oncología y siempre le pedimos cuando vienen algunos consejos prácticos para la prevención del cáncer. Obviamente partimos de una pregunta muy amplia, pero después por ahí la focalizamos. Siempre. En el cáncer siempre tratamos de hacer prevención y es los pilares. La promoción y la prevención van de la mano. La difusión. ¿Por qué? Porque se salvan vidas y en esto podemos tener hasta casi el 80% de las posibilidades, ¿no es cierto?, de detectar de formas simples una enfermedad que es curable. Porque no hay que olvidarse que el cáncer es curable. El hecho es diagnosticarlo en etapas oportunas, en etapas tempranas, donde lógicamente no haya que actuar con mutilaciones, sino fundamentalmente dándole calidad de vida y dignidad a la persona. La incidencia de cáncer tiene un crecimiento exponencial y eso no tiene que dar ningún miedo, sino que sí vamos a tener una... Se va a triplicar para el año 2030, se prevé ya, esto está estipulado por la Organización Mundial de la Salud, la incidencia y desarrollo de cáncer. En distintos tumores, el de mama, el de colon, el de próstata y el de pulmones, que son las incidencias y prevalencias más importantes en cáncer. Reiteradas, por favor. Sí, mama, digestivo, colon recto, ¿no es cierto?, próstata y pulmón. Si bien no es la incidencia de prevalencia en cada uno eso, ¿no?, pero son los tumores que mayormente tienen un crecimiento exponencial. Y el hecho es que detectando los tempranos, hoy tenemos terapéuticas muy avanzadas, personalizadas, en las cuales le da posibilidades de curabilidad a la enfermedad, y en muchas, incluso, etapas avanzadas, tenemos una prolongación en la sobrevida muy significativa. Otras veces, por ahí, podemos, en otras oportunidades, podemos hablar puntualmente de las incidencias de prevalencia en cuanto a la prolongación de la sobrevida y a la curabilidad de cada uno de los tumores. Pero, en general, hoy curamos a más del 60% que tienen posibilidades de cura de los pacientes con cáncer. De alguna manera, hay, creo yo, usted me dirá si ha sido, ¿no?, una diferencia en cuanto a lo que es el hombre y la mujer. Digamos, la mujer anualmente, a partir de los 40, 45 años, se realiza exámenes completos que le permiten acercarse a la posibilidad de decir si hay alguna enfermedad. Diagnóstico temprano. Exacto. En el caso de los hombres, quizás no está tomada esa conducta. ¿Así puede ser? Será, Rodolfo, porque quizás somos un poco más miedosos los hombres o desatentos un poco en los cuidados. Y es cierto, la mujer, lógicamente, tiende más a hacerse todos los controles. Y nosotros, un poco más detrás, de todas maneras vamos tomando conciencia. Porque realmente ya los hombres nos hacemos los estudios videocolonoscópicos y digestivos altos, lo cual eso nos previene si tenemos pólipos, si tenemos alguna transformación de esas lesiones precancerosas, o pólipos benignos u otros que pueden llegar a transformarse en tumores malignos, en carcinomas. Pero vamos tomando conciencia. Lo mismo, si nosotros lo extrapolamos en incidencias, por ejemplo, en el cáncer de pulmón. La mujer equiparó al hombre en el cáncer de pulmón, en las estadísticas. ¿Por qué? Porque ya viene, uno de los factores más importantes, lógicamente, es el hábito del tabaquismo, igualó al hombre, ¿no es cierto?, en el hábito de fumar. Entonces, esa prevalencia ya se hizo notable, ¿no es cierto?, en las estadísticas, y prácticamente están iguales, muy poquita diferencia. Cosa que hace 40 años atrás era muy diferente. Pero en el transcurso del tiempo en que la exposición ha ido igualando la mujer al hombre, también las incidencias de cáncer se fueron notando en el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de cáncer de pulmón tiene que ver directamente con el hábito de fumar? ¿Se entiende la pregunta? Porque hay algunos, por ahí, que no todos tienen que ver con eso. No, claro. A ver, hay mucha persona. A ver, nadie fumó y tiene un cáncer de pulmón también, ¿no es cierto? Pero eso no es, son excepciones, ¿no es cierto?, no es la regla estadística. El porcentaje aproximadamente está en el 75% de la posibilidad de transformación. Sabemos que son los cancerígenos más significativos de distintos tipos de tumores, que son los no pequeñas células. Hay una clasificación innumerable de tumores, ¿no es cierto?, en los cuales en unos da más incidencia, ¿no? Pero a su vez es uno de los desafíos que cada vez se decodifican más proteínas, más genes, ¿no es cierto?, que se están investigando para la detección y posteriormente el tratamiento de esos tipos de tumores. Hay nuevos tratamientos, ¿verdad?, para el cáncer, constantemente surgen, y para, como decía usted, para distintos tumores específicos, distintos tratamientos. Sí, claro. Hoy la medicina se hace individualizada. Cuando uno toma tejido o hace el diagnóstico, lo primero que ya empieza a realizar en ese análisis, no solamente las características clínicas del paciente, sino también la biología de ese tumor. Para lo cual se hacen determinaciones genéticas para tipificar los distintos genes que pueden estar expresados en esas células del material que tomamos. Eso nos va a permitir, lógicamente, hacer una medicina personalizada a ese tipo de tumor. Y es trascendental porque las diferencias en las respuestas que obtenemos, ya sea incluso en enfermedades avanzadas, realmente nos sorprende hasta nosotros porque veníamos acostumbrados a otro tipo de manifestación de respuesta clínica. Y esto realmente nos da una pauta de cómo es el avance que cada vez tenemos un paciente más íntegro y con respuestas mucho más tempranas de los que veníamos observando muchas veces con las quimioterapias tradicionales que se hacían antes, y con menos comorbididad dada por el tratamiento, lo que nosotros llamamos eventos adversos relacionados a la terapia. Y tratamientos incluso menos agresivos, ¿no? Sin duda, eso es lo que nos permite dar una calidad de vida significativa en la cual el paciente se reintegra a sus actividades, a su vida social, a su familia, situación que no hace mucho tiempo, 20 años atrás o 15 años, no las podíamos cumplir. Yo siempre le pregunto al doctor Ponce, ¿cuáles son aquellos tumores que podemos prevenir? Es decir, que bueno, podemos tener la mala suerte, aunque nos hagamos los estudios, de por ahí tener algún tipo de tumor de esto. Pero hay algunos que los podemos prevenir, otros que no, pero la mayoría se pueden prevenir. ¿Podemos hacer una lista, digo, empezando por el cáncer de mama, ¿cuáles son los que podemos prevenir? Sí, el cáncer de mama podemos tomar medidas, por ejemplo, que son de prevención, pero secundarias, ¿no es cierto? Porque no va a cambiar tanto, si bien la obesidad, lógicamente los hábitos de ejercicio son buenos y favorables, la dieta, el hábito también de no fumar, tener controles, pero fundamentalmente eso sería la prevención primaria, la prevención secundaria que sería el hábito de inducirle a que se hagan los controles. Yo me expresé mal, porque una cosa es la prevención y otra cosa el diagnóstico temprano. Claro, son cosas diferentes, pero igual se unen, porque lógicamente haciendo prevención vas al diagnóstico temprano de la enfermedad. El hecho fundamental es concientizar a que la paciente a partir de los 45 años se haga los estudios de controles mamarios, la mamografía, la ecografía, ¿no es cierto? Y más aún si hay antecedentes familiares directos. Correcto. Bueno, esa es una de las pautas fundamentales, ¿no es cierto?, para la mujer que debe hacerse los controles, tenga o no tenga antecedentes. Correcto. En el hombre o en la mujer, en el cáncer digestivo, el cáncer de colon, ¿no es cierto? Tener la pesquisa, ir a su médico y que los interrogue sobre sus hábitos, porque ahí sí, en este tipo de tumores, implica mucho el hábito de vida, ¿no es cierto?, o el estilo de vida. Y bueno, ahí sí, tiene mucho más fuerza, más relevancia, es decir, el tipo de alimentación que tenemos, cómo desarrollamos nuestra actividad intestinal, es decir, cómo es la materia fecal, qué antecedentes familiares tenemos, entonces también. Vida saludable para todos, lógicamente, ¿no? Eso no cambia, no es excepción para un solo tipo de cáncer, sino para todas las enfermedades y para la vida saludable tener salud todos. Bueno, hacer los estudios, las sociedades argentinas a partir de los 50 años, ¿no es cierto?, recomienda hacer los estudios directos, visuales, que son las epidioendoscopías, tanto de digestiva alta como la digestiva baja. Por lo tanto, eso detecta lesiones que son benignas y otras que, lógicamente, pueden tener transformación maligna, como son los pólipos vellosos, que esos hay que estudiarlos muy de cerca y tener la pesquisa y con los controles periódicos. No quiere decir que todos los años, para algunos casos hay que dejar tres años o los controles, pero todo va de acuerdo al hallazgo que tengamos presente. Correcto. Y es trascendental, hay que tomar conciencia, son estudios que no son dolorosos, hoy tienen todas las técnicas accesibles y, lógicamente, hay que realizarlos en los tiempos que se estipula. Para eso son los estudios estadísticos, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, el cáncer de próstata, una de las enfermedades más frecuentes en el hombre. También, bueno, tenemos distintos estudios. El estudio bioquímico, como es la determinación del antígeno prostático específico, ha sido muy discutido. Esto sí, realmente hay que hacerlo en forma masiva o no. Bueno, es recomendable, sí, hacerlo todos los años en las personas que tienen 50 años en adelante. Otros dicen a partir de los 40, pero es fundamental, ¿por qué? Porque la enfermedad prostática, el cáncer de próstata, es curable, tomado en tiempo. ¿Sí? Tenemos distintas terapéuticas, desde la cirugía hasta las terapéuticas radiantes, con técnicas muy avanzadas, en las cuales prácticamente las estadísticas están iguales, pero fundamentalmente lo que hay que brindar en esos casos es la calidad de vida que vamos a brindar a ese paciente. Correcto. Y no tener miedo. Nunca hay que tener miedo. Si bien nos puede dar un poquito de picazón, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, genera una sensación, exacto. Pero el hecho es afrontarlo con actitud y no quedarse. Todavía hoy vemos pacientes, ¿no es cierto?, que por miedo no consultan. Y vemos después enfermedades muy, extremadamente avanzadas. Y es lamentable. Lamentable porque podría haber sido curable cuando empezó con los síntomas. Yo siempre digo, ¿no? Si te da miedo hacerte el diagnóstico, peor va a ser si te dicen, mirá, tenés la enfermedad. Pero, sí. Perdón que sea tan crudo así, ¿no? Sí, sí. Pero siempre digo, ¿miedo a qué? Digamos, no te duele, no es un problema, no. Son, a ver, son cosas que, bueno, a ver, una vez lo haces y te quedás tranquilo. Y si no, lo detectaste a tiempo. Una vez más temprana. Exacto. Y es fundamental. Nos da más tranquilidad. Yo creo que nos cuesta asumir la realidad de la verdad, ¿no es cierto?, de lo que nos pasa. Una vez asumida, muchas veces vemos, es el cambio de actitud. Y ahí sí es una actitud positiva. Si bien uno incita a eso y constantemente contiene y estimula al paciente y a la familia. Pero no tenemos que quedarnos en el hecho de decir, bueno, y si tengo un cáncer, y si tenés un cáncer, bueno, tenés posibilidades. Exacto, 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 es así. Doctor Ponce, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Muy amable. Es un placer siempre compartir. Yo, si me permitís, le voy a hacer un saludo extenso a todos mis colegas, a todos mis médicos del servicio, como del centro oncológico, y que sigamos luchando por esta profesión, ¿no es cierto?, y desarrollándola en una forma, siempre voy a decir esto, humanística, porque va parte de mis principios, ¿no?, y relacionada con todos los factores que implica un mayor acercamiento al paciente y ético con el paciente y también, lógicamente, con nuestros propios colegas. Doctor Walter Ponce, hablando con nosotros, jefe de Oncología del Hospital Ramón Santa Marina y responsable, titular del Centro Oncológico de las Sierras. Gracias, Walter. Muchas gracias a ustedes nuevamente.